¿Qué es la palabra escrita? De la escritura, ¿no? Eso tiene como una potencia y lo recuerdo, la primera vez que vi una nota mía publicada que me acuerdo era por un aumento en las tarifas del subte y vi mi firma y me sentí como dueña de una voz, una voz pequeña, digo, en un mar de voces y de voces importantes, pero una voz al fin y dije, acá hay un camino que es propio. Que es mío, que es singular, que es personal y que tiene que ver con hacerme dueña de un espacio. Mi mamá también muy cercana a la literatura y una vez me regaló la valijita, ¿te acuerdas las valijitas de profesiones? Y me regaló la valijita de periodista. Y digo, bueno, un poco más allá de los sueños que se van pasando de generación en generación, yo me alegro de que haya cambiado la muñeca estilizada por la valijita de la profesional de los medios, porque en definitiva me permitió como explorar el mundo donde yo me siento yo. Todo el mundo que ella supo construir alrededor mío era un mundo de libertad. Entonces cuando la mirada que te valida es una mirada amorosa, comprensiva, abierta y libre, es una gloria. A mí me cambió, te diría, casi la vida leer un cuarto propio. Como que fue un momento de epifanía, pero a su vez como de descubrir una verdad que yo ya conocía, digamos. Que es que casi te diría material, física y realmente, en términos muy concretos, tenés que generarte un espacio que habites vos. Que sea tuyo, que te sea propio. Para la imaginación, donde no haya, donde no te juzgues a vos misma, donde tu universo de interés pueda, donde puedas explorar todos tus universos de interés, o los que puedas. Virginia Woolf también habla de otra cosa, que es del dinero. De la necesidad de generar un sostén propio para ese espacio propio. Yo siento que los hombres y las mujeres, digamos, claramente estamos en una situación de disparidad. Estamos en una situación de disparidad desde siempre. Sin embargo, nos damos un abrazo. Nos ponemos contentas por el camino recorrido, pero lo que queda por hacer es mucho. Yo en ese sentido no me engaño. Yo no creo que estemos cerca de la paridad que al menos deseo, me imagino. Veo con preocupación todavía la brecha salarial. Veo con preocupación todavía que, si bien noto que hay excelentes, extraordinarias profesionales con una enorme capacidad de liderazgo, que uno las ve ocupando un montón de puestos en los mandos medios, yo veo con preocupación que no estén llegando a los directorios de las empresas, o que haya tan pocas mujeres CEOs, o que en muchísimos países la representatividad política sea tan baja, que haya tan pocas jefas de Estado. Digo, me parece que no se termina de plasmar en esos lugares de toma de decisión. No se termina de representar el enorme caudal de talento que está saliendo de las universidades, que se está formando en las organizaciones. Veo con preocupación eso y me parece que es motivo para que trabajemos, tanto hombres como mujeres. Encuentro que hay un montón de hombres ávidos de abrir puertas también, y eso me parece extraordinario. Pero te diría que hay todavía muchos territorios por conquistar, y que sí es importante tener la mirada puesta en lo que queda por hacer. Sin olvidarnos que hemos recorrido un largo camino. El otro día escuchaba a alguien decir, bueno, porque el tema de género está de moda. Yo no sé si está de moda. Yo no sé si está de moda. Me parece que lo que pasa es que, bueno, un poco como dice esta consigna tan popular en Hollywood, es que el tiempo se acabó, digamos. Es que el tiempo de tolerar la injusticia que encierra la desigualdad, ¡ah! Se está acabando. Y en buena hora. Y sí me pasó de sentir que quizás yo empezaba a tener ambiciones, sueños propios, y que quizás la ambición en la mujer está un poco estigmatizada, digamos. Eso que en un hombre se ve como, en inglés sería el drive, o la pulsión hacia convertirte en lo que como hombre tenés que ser, en una mujer está hasta a veces, en algunos ámbitos, condenado, ¿no? La ambición tiene una connotación negativa para la mujer. Y yo siento que la ambición puede también ser profundamente femenina y puede ser un motor enorme para nosotras. Precisamente porque me enfrenté ante esa condena y me reafirmé en mi deseo de seguir fiel a lo que quería, digamos, y a lo que quería perseguir. Te diría que si hay algo a lo que me enfrenté en algún momento es a la sensación de que yo me parecía más a lo que me estaban diciendo que era un hombre que al ideal de mujer que tenía que ser. Y en un momento dije, bueno, quizás esto, que se parece más a un hombre para vos, para mí es la mujer que quiero ser. Y también es profundamente femenino. Me preocupa un poco por esto de que hay cosas que pertenecen al universo masculino que, por ejemplo, no se fomenten las profesiones ligadas al mundo de la tecnología o al mundo de la ciencia en las mujeres, digamos. Me parece motivo de preocupación que en Silicon Valley haya tan pocas mujeres, digamos. Porque me parece que somos educadas para entender que nuestro universo de interés tiene que ser uno y no otro. La manera en la que se nos presenta la sexualidad a nosotras o es de una manera velada o a veces hasta me pasa como de leer artículos vinculados a sexualidad y demás donde parece hasta casi infantilizado el lenguaje, ¿no? Que nunca pasaría en el caso de un hombre, ¿no? Y muchas veces son publicaciones dirigidas a mujeres adultas. Tiene que ver con el cercenamiento del deseo o cierto tabú o cierto rechazo que hay a concebir a una mujer como un sujeto de deseo adulto, dueña de sus propias decisiones. Sí, el territorio de la libertad sexual es, te diría, uno de los grandes bastiones en los que se apoya la libertad. El feminismo es eso, es la creencia en la igualdad social, política, económica de la mujer y el hombre. Me parece que esto es un tema que atraviesa, digamos, todos los condicionamientos o las etiquetas, digamos, socioeconómicas, raciales, religiosas. Entonces me parece que la única manera de trabajar es integrándonos, es en la diversidad. Veo con buenos ojos que se estén discutiendo como se están discutiendo las situaciones de abusos de poder que tienen que ver con las concepciones, con las malas concepciones de lo que significa la interacción entre los géneros. Veo con buenos ojos que estemos discutiendo la paridad salarial y también veo con buenos ojos que se estén discutiendo, por ejemplo, la licencia por paternidad. Porque creo que el feminismo es un camino o creo que la paridad de género es un camino también para la liberación de los hombres y para que elijan y sean dueños de su propio destino. Para que no carguen con el peso de tener que ser proveedores, para que sean dueños de la vida que quieren vivir. O sea, yo creo que la libertad es casi te diría aunque suene a frase hecha, es la razón de mi vida. Y creo que la comunicación tiene un rol muy central en hacernos libres. no veo que vaya que el cambio profundo, el cambio que realmente va a generar un impacto a largo plazo y que realmente puede cambiar el curso de las cosas, no creo que se pueda hacer de manera sectaria, digamos. Me parece que hay que hacerlo integrando. Y eso implica poner entre signos de pregunta muchas veces algunas de las cosas que uno cree. que cuanto más y mejor conectada estuviera con mi propio deseo y con mi propio deseo de libertad, al menos yo más mujer me voy a sentir. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.